A pesar de que esta protesta continúa, también se ofrecieron detalles acerca de la operación fraudulenta que está realizando una persona a través de dos organizaciones distintas que le había dicho a la familia Guzmán Feliz que estaría representándolos, recolectando fondos precisamente para mantener viva la memoria de Junior, usando su nombre, recaudando fondos de forma ilícita. Así lo advirtieron tanto la mamá de Alessandro como uno de los activistas comunitarios que ha estado aquí en esta protesta. Ahora se los presentamos. Eso es malo, una organización aprovechándose de un inocente. Yo no estoy de acuerdo con eso, estoy contra eso. Además, la organización de nosotros fuimos los que descubrimos que la organización fraudulenta llevaba a un director que era un criminal. Patsy, además, esta organización y otros vecinos de la zona dijeron que redoblarán esfuerzos para oponerse precisamente a la reinauguración de esta bodega que, como sabemos y lo informamos, la semana pasada ha sido vendida de parte de Modesto Cruz, el antiguo dueño, a un nuevo propietario que pretende seguir empleándola como una tierra.